hermano venezolano, soy Luis Armando Pérez, hermano del héroe Óscar Pérez. A partir de mañana, hora cero, todos a las calles. Hoy, les hablo con el mismo fervor y determinación que caracterizó a mi hermano en su lucha incansable por la libertad, la unión, y la justicia. Estamos enfrentando tiempos oscuros, donde un murderous dictator ha usurpado nuevamente el poder, violando descaradamente los derechos humanos de millones de venezolanos. Este mensaje no es solo un llamado a la resistencia, es un grito de esperanza y de lucha. No podemos permitir que el tirano continúe oprimiendo a nuestro pueblo. Debemos recordar las palabras de Óscar, quien con valentía y sacrificio nos mostró el camino hacia la libertad. No estamos solos, señores, y no debemos rendirnos. Resistencia activa. Ha llegado la hora de desempolvar los secretos y sacarlos a respirar, muchachos. Activemos la operación la mano de Dios. En sus últimos momentos, Óscar me pidió que no los dejara solos, y no lo estarán. Cada uno de nosotros debe poner su grano de arena y prepararse con trampas e inteligencia. Este gran tema, que no nos deja dormir, tenemos que resolverlos nosotros, señores, o nadie más lo hará. Todos a publicar este mensaje para que todo venezolano esté en modo activo. Como bien lo decía Óscar, no es solo una lucha corpórea, también lo es espiritual. Prohibido devolverse a casa, como siempre nos ha hecho la casta política, después de negociar sus intereses. A los periodistas e influencers que no repliquen el mensaje, como mi hermano y los muchachos querían en su momento, y ustedes se quedaron callados, les doy una nueva oportunidad de reivindicarse. Óscar Pérez era bien real. La omisión los hará cómplices. Heredamos el espíritu de Bolívar y de nuestros héroes contemporáneos, que ya no están lamentablemente. El miedo se acabó. Luchemos con la misma fuerza y valentía de tantos venezolanos que dieron su vida por un futuro mejor. Este es nuestro momento, el momento de demostrar que somos un pueblo valiente y decidido, que no se doblegará ante la tiranía. Salgamos a las calles, organicémonos y preparemos la batalla final que nos llevará a la libertad. No es solo por nosotros, señores, es por las generaciones venideras, por aquellos que aún no han nacido, pero merecen un país libre y justo, el sueño de todos nosotros. No dejen que el sacrificio de Oscar y Pimentel y de tantos otros sea en vano. Unámonos en esta lucha porque juntos somos invencibles. Hoy, más que nunca, es tiempo de luchar, de resistir y de vencer. Al final dejaré, al final de este video dejaré uno, una información que puede ser útil. Viva Venezuela. Hermanos venezolanos, soy Luis Armando Pérez, hermano del héroe Oscar Pérez. A partir de mañana, hora cero, todos a las calles. Hoy les hablo con el mismo fervor y determinación que caracterizó a mi hermano en su lucha incansable por la libertad, la unión y la justicia. Estamos enfrentando tiempos oscuros, donde un murderous detector ha usurpado nuevamente el poder, violando descaradamente los derechos humanos de millones de venezolanos. Este mensaje no es solo un llamado a la resistencia, es un grito de esperanza y de lucha. No podemos permitir que el tirano continúe oprimiendo a nuestro pueblo. Debemos recordar las palabras de Oscar, quien con valentía y sacrificio nos mostró el camino hacia la libertad. No estamos solos, señores, y no debemos rendirnos. Resistencia activa. Ha llegado la hora de desempolvar los secretos y sacarlos a respirar, muchachos. Activemos la operación la mano de Dios. En sus últimos momentos, Oscar me pidió que no los dejara solos y no lo estará. Cada uno de nosotros debe poner su grano de arena y prepararse con trampas e inteligencia. Este gran tema que no nos deja dormir, tenemos que resolverlo nosotros, señores, o nadie más lo hará. Todos a publicar este mensaje para que todo venezolano esté en modo activo. Como bien lo decía Oscar, no es solo una lucha corpórea, también lo es espiritual. Prohibido de volverse a casa como siempre nos ha hecho la casta política, después de negociar sus intereses. A los periodistas e influencers que no repliquen el mensaje como mi hermano y los muchachos querían en su momento, y ustedes se quedaron callados, les doy una nueva oportunidad de reivindicarse. Oscar Pérez era bien real. La omisión los hará cómplices. Heredamos el espíritu de Bolívar y de nuestros héroes contemporáneos, que ya no están lamentablemente. El miedo se acabó. Luchemos con la misma fuerza y valentía de tantos venezolanos que dieron su vida por un futuro mejor. Este es nuestro momento, el momento de demostrar que somos un pueblo valiente y decidido, que no se doblegará ante la tiranía. Salgamos a las calles, organicémonos y preparemos la batalla final que nos llevará a la libertad. No es solo por nosotros, señores, es por las generaciones venideras, por aquellos que aún no han nacido, pero merecen un país libre y justo, el sueño de todos nosotros. No dejen que el sacrificio de Oscar y Pimentel y de tantos otros sea en vano. Unámonos en esta lucha, porque juntos somos invencibles. Hoy, más que nunca, es tiempo de luchar, de resistir y de vencer. Al final dejaré, al final de este video dejaré uno, una información que puede ser útil. Viva Venezuela. Viva Venezuela. Viva Venezuela. Viva Venezuela. Viva Venezuela. Gracias.